Llamo a su, a su grupito de, ¿qué se llama esto?, de su grill, y me reventaron entre todos. Sí, ese pinche niño rata, güey. ¿Qué le pijiste, don? Eres bien puto ese niño rata. Solo no puede. A veces se pone bien cabroncito, sí, cuando está solo lo apellente, cuando lo pide. Y se hace, anda con micrófono y se hace, como que no me excusan. Ajá, como si no, yo no te conozco. Yo no te conozco. Bueno, pues, te voy a dar, güey. Oye, oye. Esta carrera, la verdad, no es así, güey. ¡Imbécil! Pendejo este güey. ¡Oh, shit! ¿Este es la pendeja? Pendejo, para agarrar curvas, te abres mucho. Muy gracioso, rockero. ¡Puta! Palabras de Roman Pierce. A ver, entiendo fácilmente, no tengo un jugador. Ya, 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 vendejo, no puedes, diga que es otra cosa, güey. Me preocupa que rascan suyo, porque es un... Eres una pinche piñata. Te voy a romper la piña, puñeta. Como yo te rompí mis cosas a ti. Te voy a romper el orto, te voy a romper el orto con mis entornos morados. ¿Tú viste? Chico, esto es serio, ¿no? Esto es serio, chico, esto es serio. Le voy a ganar, por fin le voy a ganar. Voy a romper la maldición. No sé, desde que me ganaste la primera vez, ya nunca pude ganar una carrera. A mí, a mí será. A mí nunca ganaste una. ¡Oylo, oylo! Este carro nunca ha visto luces traseras, por si no lo sabes. ¡Qué mentiroso! Este carro todavía sigue matando el polvo. Mi lindo entorno morado jamás ha dejado... Lo han dejado por mucho. Sí, pero es un poco demasiado. Sí, menos mal que cambiar. Aquí ya es. Es un típico asqueroso. Lo he dejado, lo he dejado. No hay niés. Hombre, me atasque! Vienes para aquí Ay, está vando a mi chani Adiós imbécil No, no puedo, no puedo Qué falso No, 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 no No, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Ah, que se apújame, culero Es que si me regreso, no mames, voy a perder Ah, maldito carro de mierda, man Y ahora, ese carro, ¿qué está viendo? Luis, Luis es trasera Ah, maldito carro de mierda, güey, me falló bien gacho Es que salté sobre de ti, hijo su madre Maldito, te odio Y no llego al punto, te apuesto que no llego al punto No, no, hijo de su madre